¿Sabes por qué Inosuke lleva una cabeza de jabalí? La respuesta es un poco mórbida y asquerosa. Así que si eres vegano, no veas esto. Su madre humana, acorralada por un demonio, lo arrojó a un río cuando era bebé para protegerlo, rezando para que sobreviviera. Flotó kilómetros río abajo hasta que una jabalí lo vio y lo acogió como su hijo. Cuando Inosuke envejeció, también lo hizo su madre jabalí, y cuando ella falleció, Inosuke comenzó a llevar su cabeza como máscara. Haciendo tributo a la única madre que él ha conocido. Supongo que ya sé qué hacer cuando mi perro muera.